El mejor momento papá Dios es cuando entramos delante de tu presencia Señor cuando entendemos que dependemos plenamente de ti y que podemos levantar nuestras manos y disponer nuestro corazón o simplemente levantar nuestro corazón que es lo más importante a pesar de cualquier situación adversa que estemos afrontando Dios te cantamos te exaltamos, te bendecimos porque entendemos Dios que de ti viene lo mejor del cielo que tú enviaste a Jesús a morir por nosotros y que es el regalo más grande que podemos nosotros recibir que eres tú en nuestro corazón como no cantarte, como no sacar un ratito para bendecir, exaltar tu precioso nombre Dios En ti yo confío Ya no hay sombra pues me guía tu luz Mi ayer el pasado fue borrado y clavado en la cruz Tu gloria me llena en tu abrazo encuentro restauración Tu gloria me llena en tu abrazo encuentro restauración Jesús, 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 mi salvador, 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 mi salvador En ti yo confío Ya no hay sombra pues me guía tu luz Mi ayer el pasado Fue clavado y borrado en la cruz Jesús, Jesús Mi salvador, mi Dios Jesús, Jesús Mi salvador Tu sangre preciosa me limpia Tu sangre, tu sangre preciosa me limpia Tu sangre preciosa me limpia Tu sangre preciosa Jesús, Jesús Mi salvador, mi Dios Jesús, Jesús Jesús, mi salvador Tu sangre preciosa me limpia Tu sangre preciosa me limpia Tu sangre preciosa me limpia Me remueva, me levanta Me hace ser quien soy Soy tu preciosa sangre, carmesí Tu sangre preciosa Me limpia tu sangre Tu sangre preciosa Sangre carmesí Me limpia de todo pecado De todo dolor Tu sangre Jesús Jesús Mi salvador Mi Dios Jesús Jesús Mi salvador Tu sangre Preciosa Me limpia Tu sangre Tu sangre Tu sangre Tu sangre Tu sangre